Peleando con todo, en esta final, ahí sale a todo Galope, ve nada más que chulada de caballo Y que bonita tan cerradita nos acaba de regalar Daniela desafortunadamente derriba un barril, sin embargo, trae excelente tiempo y excelente forma Ahí está Daniela Crossway, a todo Galope, cerrando la competencia en tiempo